¿Qué es la radioterapia con intensidad modular? Hay tumores cánceres que no se podían tratar antes de cabeza y cuello, del cerebro y del esófago, del gastrobueno, que van a ser tratados no solo ahora acá, sino que con mucho mejor resultado, porque podemos llegar al tumor con mucho más potencia de la que llegábamos antes, para que la gente entienda, y a ese tumor exclusivamente, sin lesionar los órganos vecinos, fantástico. Y sabe lo que es, le doy una primicia. Ha sido, en el día de hoy, ratificado que se va a adquirir un tomógrafo que va en la punta del acelerador, para que, en términos... También para que la gente entienda, el misil caiga no en el área, en la casa, para bien, porque los misiles caen para mal, pero en este caso, para bien, caen exactamente en el tumor, y también con una precisión absoluta, un equipo que vale aproximadamente 700.000 dólares, y que lo vamos a anexar. Y sabe lo otro, con recursos genuinos del hospital, que lo destina a ACE, pero que el hospital genuinamente los ha adquirido. Así que, la población sabrá que pueden haber dificultades, que pueden haber en ACE, pero que siempre estamos luchando y peleando para que la salud en Tacuarembó sea cada vez mejor para nuestros usuarios, y como decía el amigo Pablo Estramín, para que no sea ir a morir a la capital, sino salvarse acá en este hospital. Doctor, en relación a este tema, para ampliar un poco más la información, mejora la calidad de vida del paciente y mejora el transcurrir del proceso del tratamiento. Sí, claro. Y además, lo ponemos en primera clase. Es decir, esto que va a haber acá en Tacuarembó, dentro de unos pocos meses, usted no quepa la menor duda de lo mejor que hay en América del Sur. ¿Y por qué? Porque los técnicos nuestros también, el recurso humano, se está capacitando. Están en la Argentina, van a ir en los próximos días, han ido a Viena a capacitarse y a instruirse, y de alguna manera nuestros técnicos viajan a veces con recursos propios o personales para la capacitación. Y le doy otra primicia. Acabamos de tener una entrevista por vía Zoom con el decano de la Facultad de Medicina, y lo habíamos tenido en los días previos con el decano de la Facultad de Enfermería, y tenemos cuatro cosas que consideramos fundamental. La capacitación con residentes, residentes de distintas áreas, cardiología, medicina interna, pediatría, imaginología, que son médicos que se capacitan en este hospital. En cardiología, en la hemodinamia, van a salir cardiólogos de primera división. ¿Por qué? Porque van a ser, además de cardiólogos, del punto de vista técnico, como cardiólogos, van a ser instruidos en la hemodinamia, van a ser cardiólogos que van a tener la posibilidad de hacer cateterismo cardíaco, y muchos de ellos van a quedar radicados en Tacuaremo, al igual que los imaginólogos, los pediatras, con los profesores que están atrás, y vamos a tener una reunión con ellos. Y en enfermería, para aquellos que tienen la intención de estudiar, la enfermería universitaria, el decano de la facultad está dispuesto a profesionalizar lo que es la carrera, que muchos auxiliares de enfermería van a poder desarrollarse como enfermeros universitarios, como NERSE, para que la gente entienda, en este hospital, en este hospital. Y más aún, lo que es la experticia, otro programa para auxiliares y para enfermeros, también se va a hacer acá. Y finalmente, también, aquí tenemos a estudiantes, en etapa de pregrado, que no tienen que viajar a Montevideo, y que se están formando con una grado 2, que está acá presente, una enfermera, como grado 2, se están formando para recibirse de NERSE en este hospital.